Caminata de la Encarnación Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa. Oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos. Mil parabienes te damos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios. Concédeme lo que te pido, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Se medita y se pide la primer gracia. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. ¡Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos! Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa. Oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos. Mil parabienes te damos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, Pues eres tan poderosa, oh Virgen, y Madre de Dios, concédeme lo que te pido, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Se medita y se pide la segunda gracia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos. Mil para bienes te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios. Concédeme lo que te pido por el amor de Dios, por el amor de Dios. Se medita y se pide la tercer gracia. Un Ave María por todos los que propagan esta devoción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En latín. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Oración de agradecimiento a Jesús sacramentado, porque una persona agradecida no puede estar deprimida. Gracias Señor por todo el bien que de ti recibo todos los días. Gracias porque derramas en mi alma la dulzura infinita de tu piedad. Gracias porque me dejas sentir tu perdón por mis múltiples faltas. Gracias porque con ello me demuestras que nunca me abandonas. Gracias por las alegrías que me ofreces. Gracias por los dolores que me envías. Gracias también Señor porque conservas para mi alma la esperanza y la fe. Acuérdate, oh Pieducísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido desamparado. Animado por esta confianza a ti acudo, oh Virgen de la Encarnación, Madre de mi Señor Jesucristo. Gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante ti, oh Madre de Dios. No deseches mis súplicas, antes bien escúchalas y acógelas misericordiosamente. Dios Padre misericordioso, que con la cooperación del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María para que fuese merecedora de ser digna Madre de tu Hijo, concede a los que celebramos con alegría el misterio de la encarnación y por su piadosa intercesión seamos liberados de los males presentes y de la muerte eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Letanía de la Humildad Oh Jesús manso y humilde de corazón, escúchame. Del deseo de ser reconocido, líbrame Señor, del deseo de ser estimado. Líbrame Señor, del deseo de ser amado. Líbrame Señor, del deseo de ser ensalzado. Líbrame Señor, del deseo de ser alabado. Líbrame Señor, del deseo de ser preferido. Líbrame Señor del deseo de ser consultado Líbrame Señor del deseo de ser aprobado Líbrame Señor del deseo de quedar bien Líbrame Señor del deseo de recibir honores Líbrame Señor del temor de ser criticado Líbrame Señor del deseo de ser juzgado Líbrame Señor del temor de ser atacado Líbrame Señor del temor de ser humillado Líbrame Señor del temor de ser despreciado Líbrame Señor del temor de ser señalado Líbrame Señor del temor de perder la fama Líbrame Señor del temor de ser reprendido Líbrame Señor del temor de ser calumniado Líbrame Señor del temor de ser olvidado Líbrame Señor del temor de ser ridiculizado Líbrame Señor del temor de la injusticia Líbrame Señor del temor de ser sospechado Líbrame Señor Jesús, concédeme la gracia de desear Que los demás sean más amados que yo Que los demás sean más estimados que yo Que la opinión del mundo Otros sean engrandecidos y yo humillado Que los demás sean preferidos y yo abandonado Que los demás sean alabados y yo menospreciado Que los demás sean elegidos en vez de mí en todo Que los demás sean más santos que yo Siendo que yo me santifique debidamente Examen de conciencia sobre la humildad Me doy cuenta y tengo siempre presente que nada soy y nada puedo sin Dios Consiento pensamientos de engreimiento, vanidad y autosuficiencia Tales como qué bueno soy, qué bien lo he estado haciendo, qué capaz soy Sin darme cuenta que todo es obra de Dios en mí Busco de los demás aprobación y reconocimiento Me doy yo mismo aprobación y reconocimiento O todas mis cualidades y logros los refiero siempre a Dios Hablo siempre de mí, de mis cosas Me gusta llevar la voz cantante Me molesto cuando me critican, me atacan y me humillan Acepto y reconozco mis faltas cuando soy corregido O creo yo tener siempre la razón Cuando sirvo, me proyecto yo mismo o soy portador de Dios Cuando hablo, me dejo inspirar por Dios O es mi propio yo la fuente de inspiración Trato de llamar la atención con mi supuesta sabiduría Oración Alma de Cristo Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme Y no permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos Amén La reflexión del día de hoy Es una selección de poesía De San Juan de la Cruz El título de esta poesía es De la encarnación Ya que el tiempo era llegado En que hacerse convenía El rescate de la esposa Que en duro yugo servía Debajo de aquella ley Que Moisés dado le había El padre con amor tierno De esta manera decía Ya ves, hijo, que a tu esposa A tu imagen hecho había Y en lo que a ti se parece Contigo bien convenía Pero difiere en la carne Que en tu simple ser no había En los amores perfectos Esta ley se requería Que se haga semejante El amante a quien quería Que la mayor semejanza Más deleite contenía El cual sin duda en tu esposa Grandemente crecería Si te viere semejante En la carne que tenía Mi voluntad es la tuya El hijo le respondía Y la gloria que yo tengo Es tu voluntad ser mía Y a mí me conviene, padre Lo que tu alteza decía Porque por esta manera Tu bondad más se vería Veráse tu gran potencia Justicia y sabiduría Iré lo a decir al mundo Y noticia le daría De tu belleza y dulzura Y de tu soberanía Iré a buscar a mi esposa Y sobre mí tomaría Sus fatigas y trabajos En que tanto padecía Y porque ella vida tenga Yo por ella moriría Y sacándola del lago A ti te la volvería Esto he sacado del libro San Juan de la Cruz Por Elizabeth Matthew Espero que les haya gustado Yo no soy poetisa Pero hago lo que puedo Y les recuerdo Mis videos son pues El diario caminar El diario caminar Con mi familia Así como Pues vamos caminando Día a día Con la Virgen María No siempre son Imágenes piadosas De vírgenes De santos Y todo eso Pues porque Como les digo Es mi diario caminar Espero que me comprendan Hago las cosas Lo mejor que puedo Y bueno Muchas gracias Hasta mañana Gracias 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 Gracias.